Hoy en Seguí la Moda hago un make-up con tres paletas Pinto Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Seguí la Moda Yo soy Betsy, por si no me conocen o se habían olvidado de mí Hace muchísimos meses que no les subo un video al canal Pero estoy de vuelta, estamos en el medio de la cuarentena todavía en Madrid Y estuve mirando algunos make-ups super lindos para hacer Para cuando nos empiecen a dejar salir a la calle nuevamente Les puse vía Instagram cuál les gustaría ver Y este es el que se resultó ganador Así que vamos a ver cómo lo hice Lo primero que vamos a hacer es hidratar la piel Luego con este splash que tiene aceite de rosas Y voy a utilizar un primer en los ojos porque se viene mucho, mucho producto Y hay que fijarlo bien Primer tono es este rosadito que la idea es generar una base uniforme Y ayudar a sellar el primer Vamos a empezar y esto de verdad se lo tienen que tomar con mucha paciencia Porque requiere mucha paciencia y mucho trabajo Ir sombreando con este color moradito Fíjense que es súper pigmentado Así que hay que tener mucho cuidado Y lo vamos a ir trabajando en capas No tiren todo el color de una porque se van a manchar Siempre cuando trabajamos con pigmentos así súper fuertes Hay que ir despacito y progresivamente Ahora voy a pasar a la línea de las pestañas inferiores Para ir generando una noción de cómo va quedando y progresando esto Y con un rosado que es el del principio Voy a trabajar la transición Ahora sí paso a un color más violeta que lo aplico con el dedo Porque con la brochita la verdad que se estiraba para cualquier lado Y el violeta también lo utilizo para la transición Lo voy a aplicar también en la línea inferior de las pestañas Y ahora se viene el fuego total El efecto mojado con esta sombra de Urban Decay Que es espectacular Miren lo que es eso También lo trabajo con este tipo de pincelitos que es de Natura Que tiene la esponjita para que no se esparza tanto por la cara El delineador es un gris metalizado Pero la verdad que esto lo pueden hacer con un negro también Yo no tenía uno negro a mano Y este es de súper larga duración Y está buenísimo para usar en el lagrimal interior Miren como va quedando Se va levantando súper fuerte Bueno y ahora pasamos así A este delineador de glitter de Urban Decay Que es azul Que creo que es lo que le da este tono Como tan brilloso y tan de noche Para máscara de pestañas elegí esta Que la verdad que es bastante power Y me puse un montón de capas Si bien en el video no están todas las capas Me puse un montón de capas de esta máscara de pestañas Porque le da como un efecto shocking Como no había usado base al principio Ahora lo que hago es limpiar todo lo que se cayó Cuando me hice todo este sombreado Y voy a trabajar ahora sí Con este corrector zarpado Que me compré De Benefit Y es muy parecido al Shape Tape Me parece que tiene muy buena cobertura Y es lo que va a generar el contraste Con las sombras que utilicé Para la base estoy usando esta de Wet n Wild Que es vegana También me la compré acá en España Y también tiene muy muy buena cobertura Y ahora por supuesto Comence un make up bien de noche Las cejas Me parece súper importante delinearlas Y que acompañen ese sombreado Con esto las voy a fijar Para que se queden en su lugar Por si me muevo mucho Y aplicamos el rubor Para dar un tono más bronceado Ah, el efecto de este iluminador Es una cosa de locos Me encanta este iluminador Lo aplico por debajo de la línea de las cejas Si bien en el video no se nota tanto Este glitter tiene partículas de glitter Y bueno, terminamos con labial Y listo Make up terminado Bueno, en realidad no era make up terminado Porque me faltaba obviamente El paso más importante Que es el fijador Así que Ahora sí Lo único que falta es que se corra Todo este make up tan lindo Bueno, espero que les haya gustado este video Gracias por haberse quedado hasta el final Si les gustó este video Me dejan un me gusta aquí debajo Y háganme saber en los comentarios Qué tipo de tutoriales y videos les gustaría ver En los últimos días de la cuarentena Acordate que podés suscribirte a mi canal Apretando el botoncito rojo aquí debajo Y marcar la campanita Para recibir las notificaciones Cada vez que hay un nuevo video Y nos vemos en el próximo video Adiós Hoy en Seguila ¿Qué era moda? ¿Qué era Seguila moda? Ah, re que había desaparecido mil veces Bueno, en realidad era mentira Make up terminado Lo termino claramente Bueno, estaba al revés No ¿Me puedes hacer foco en mí, por favor? No empecé, boludo No es de cara Era malo el chiste Era malo el chiste No agnado No agnado No agnado Gracias.